Ver, viejo de su puta madre, porque nunca le pude dar esa pinche vida a mi familia, cabrón, cuando no tuve, y cuando tuve, órale, cabrón, ahí está, cabrón, quise pagar, wey, todas esas pinches faltas, este, hechas en mi hogar, wey, la forma de comportarme, wey, pagándoles, wey, un buen restaurante, wey, llevándoles un buen regalo, cabrón, diciéndoles qué quieren, cabrón, y con eso vas a pagar, wey, la emoción, y el cariño, y el amor que necesitaba tu familia, cabrón. Muchas de las veces, cabrón, yo estando en una agrupación, vine a huevo, yo, yo recuerdo, vengo de Iztapalapa, cabrón, ahí San Miguel Totongo tiene en su casa, y cuando fui, cabrón, las juntas de preparación las tomé, wey, adelantito, wey, de la comercial, wey, y ver, mi cabrón, que mi esposa buscaba una ayuda, y en mi interior decía, no mames, ¿por qué no buscas ayuda para ti, cabrón? Yo no quiero ir, wey, porque estaba lleno de miedo y de terror, wey, yo en el agua y salía a la calle y decía, no mames, ya me van a agarrar, wey, porque debía un chingo de dinero, wey, y no era grato, cabrón, o sea, volver a pasar esas circunstancias, cuando tenía 20 años, estuve en el oriente, cabrón, y ve cómo los compañeros me decían, usted está aquí por pendejo, hijo de su puta madre, pues sí, cabrón, pero yo quisiera hacerla, casadil, anhelar, anhelar mi familia, wey, dedicarle tiempo a mi hijo, wey, ahí cuando un ser humano como Alredo decía, Dios, ayúdame, cabrón, y te prometo que si salgo de aquí voy a ser una persona diferente, y esas palabras se quedaron en el olvido, cabrón, porque cuando salía hijo de su puta madre, me metieron, wey, porque compré un carro, cabrón, niño que no sabe de esto, cabrón, no los chequeé, ni en carta responsiva, y dicen, wey, entonces me lo agarraron y me lo acercaron a mí, que era un puto ratero, pero nos salvó el pinche dueño, porque yo, no, eran unos pinches grandotes, bárboles, yo, pinche chaparro, hoy estoy sabroso, estoy gordo, yo estaba chico de su pinche madre, decían ese rato, yo pensé que me veían los sabrosomos en la cartera, cabrón, no, porque dicen que somos simplemente sabrosones, porque está uno gordito, wey, pero, wey, cabrón, ¿cómo, cómo, cómo, esa, esa vida que, que alguien era una agrupación villanerada, wey, desesperaba la ayuda de Dios, que si realmente existía, me sacara de ese reclusorio, wey, porque no, no, no era grato, cabrón, me decían los, los weyes, allá adentro, yo soy matón y me vale, verga, yo ahora todo salgo en mi chingue a su madre, pero tú no mames, no, no duermes, cabrón, y así era mi vida, cabrón, muchas de las veces decían, wey, que lo, que lo, que lo, que lo malo estaba acá afuera, no, verga, allá, allá no mames, está, lo, está, lo, lo prohibido, allá, allá, está, a manos llenas, wey, ya no mames, pero algo que yo nunca, nunca lo viví, wey, recuerdo mi alcoholismo, tengo 21 años,